Muy buenas a todos aliens, ya está aquí, como un volcán la erupción del nuevo juego de Riot ha sido todo un espectáculo. En cuestión de días, millones de jugadores se han subido a la nave de los Teamfight Tactics o Tácticas Maestras, un paraíso para cualquier jugador de videojuegos al que le guste la estrategia. Como no podía ser de otro modo, la nave de los aliens también se apunta. Es posible que muchos de vosotros conozcáis League of Legends, pero no lo hayáis jugado nunca. Quizás sois veteranos de la greta del invocador, o quizás sois más fans de los shooters como CSGO o Rainbow Six. Sea como sea y vengáis de donde vengáis, cualquiera es válido para unirse de forma completamente gratuita a este juego. De hecho, streamers de todo tipo de juegos, desde los rifles del CSGO a las cartas de Hearthstone, están emitiendo Tácticas Maestras para su público. ¿Cómo? ¿Que no sabéis a qué se debe tanta gente? ¿Ni tenéis ni idea de lo que va el juego ni de cómo empezar? Pues vámonos de tour, hombre. En este vídeo veréis en qué consiste lo nuevo de Riot Games y estoy seguro que os arderán vuestros deditos gamers ansiosos de probarlo y de demostrar vuestra habilidad. Os doy la bienvenida a todos al canal de Existence, un club de eSports con más de 15 años de experiencia. Sí, sí, lo habéis oído bien, 15 añazos de eSports que estamos celebrando. Pues si tanto dura, es que algo estaremos haciendo bien, ¿no? Bueno, además estáis en nuestro canal de YouTube propio, así que no dudéis en suscribiros y en activar la campana si queréis estar al tanto de todas nuestras novedades y de pasar a formar parte de la familia de los aliens. A diferencia de su otro juego, League of Legends, Tácticas Maestras es un juego de estrategia que funciona por rondas o turnos a un ritmo un poco más relajado que su compañero y donde la habilidad mental y la visión de juego es mucho más importante que la habilidad o puntería que se tenga con las manos. El juego en sí consiste en formar un equipo con los campeones que se os ofrecen, ir mejorándolos a lo largo de las rondas y poco a poco ir aumentando vuestro poder y consiguiendo sinergias entre ellos mientras os enfrentáis a otros 7 oponentes en un apasionante modo de todos contra todos. ¿Quién será el mejor estratega? A lo largo de las rondas que vayan pasando y en base a vuestros éxitos en combate, iréis ganando oro que podéis gastar en reclutar a nuevos campeones. Si conseguís 3 del mismo tipo, éste evolucionará al segundo nivel, lo que hará a vuestros campeones más duros y poderosos. Algunos campeones tienen sinergias entre ellos según su origen o su forma de combatir. Podéis formar un equipo por ejemplo de demonios, de nobles o de salvajes, o quizás preferéis tener un equipo más basado en arqueros, en maestros de la espada o en guardianes defensores. Sea como sea, las combinaciones son infinitas, cada jugador tiene que encontrar la suya. No tenéis que preocuparos por la acción del combate, vuestro ejército peleará por sí mismo sin vuestra ayuda una vez empiecen los combates, y aquel equipo que tenga mejores combinaciones o se haya desplegado de forma más eficiente, se alzará con la victoria. Cuando os derroten en combate, perderéis vida como jugadores, el último jugador que quede con vida, gana. Sencillo, ¿no? El juego está pensado para premiaros tanto si vais por delante como si estáis en una racha de derrotas, así que los que van por detrás en la lista siempre tendrán una oportunidad para remontar la partida. Los controles además son muy sencillos, así que no necesitaréis grandes y tediosos tutoriales para pasar a la acción. Con lo que habéis visto aquí, tenéis más que de sobras para empezar a jugar y comprobar por qué este juego ha cautivado ya a varios millones de personas cuando apenas hace unos días de su lanzamiento oficial. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Es este el juego definitivo para agrupar a jugadores de todo tipo? Algunos dicen que es el sitio ideal para que jugadores retirados o que deseen un ritmo de más tranquilo pasen sus jornadas de vicio. En cualquier caso, está claro que está siendo un auténtico exitazo y os animamos a probarlo. ¿Quién sabe? Quizás llegáis a ser el mejor estratega de todos los tiempos. ¡Un abrazo, aliens! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¿Qué pasa, aliens? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence, donde nunca jugarás solo.